Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a el capítulo 2 del Let's Play de ProCycling Manager, equipo personalizado, Anesto Cycling Team. Y bueno, tengo varias noticias que daros. Como veréis, los que visteis el primer capítulo, dije que íbamos a empezar en la Paris-Niza, pero... No nos han invitado. No nos han invitado ni a Paris-Niza ni a Tirreno Adriático. Dos objetivos que eran de tres estrellas y de dos estrellas. O sea... Mal, mal, muy mal. Ya vemos la confianza del patrocinador. Regulín. Bueno, no todo es malo. Milán-San Remo, invitados. El resto de los objetivos, prácticamente en todo, nos han invitado. Ronde, País Vasco, París-Rubais. Master Gold Race, La Flecha, Lieja. El Giro, invitados. Muy bien. Tour de Francia, invitados. Importantísimo. Ya dije que esto es un Let's Play y... No para que salga todo perfecto. Uy, qué maravilloso. No, como vengan las cosas. Si podemos ganar, ganamos. Si quedamos séptimos, hemos quedado séptimos. Y en las carreras igual, si no nos invitan, es que no podemos hacer otra cosa. Así que nada. De momento ya empezamos mal con estos dos objetivos que no podemos cumplir, pero bueno. Estamos aquí, en la Miran-San Remo. Vamos a ver qué corredores podemos llevar. Ah, que se me olvidaba. Las renovaciones que hemos intentado. Los más importantes nos han dicho que nos demos una vuelta. Mala noticia. Estos dos chavales, que no sé si vamos a renovar, pero Flecha y Sagan, que tienen muchas ofertas, que no sé qué. Así que nada. Ya podemos saber que nos vamos a tener que buscar otros dos. Porque estos dos nos dicen adiós cuando acabe la temporada. Así que nada. La verdad es que son casi más malas noticias que buenas. Otra parte. Resultados. Últimos resultados. Para que os hagáis una idea, más o menos. Carreras así importantes. Ahí tenemos Fabián Cancelara, Richie Porte, segundo. Tony Martin, en la paris niza. Tirreno. Feliz Gilbert, Rigoberto Urán, Kesiakoff. Mira, Gilbert ganando la Tirreno. Bueno. Nosotros no hemos conseguido ninguna victoria así importante ni nada. Hemos corrido realmente pocas carreras. Las justas para... Claro, contábamos con correr la paris niza y Tirreno. Pero claro. Si no nos invitan... Vamos a ver. Mira esa remo. Estos dos repechitos son los que nos tienen que dar la vida. Vamos a ver cómo nos llegan los chavales. Peter Sagan. Hemos conseguido que llegue bastante bien. Teniendo en cuenta que tiene bastantes carreras ahora por delante. Llegan bastante buena forma, ¿sabes? Estoy bastante contento. Flecha no. No ha corrido nada. Flecha. Pero le voy a llevar igualmente. Empieza a correr ahora. Es que también a Flecha no le podemos quemar mucho porque tiene que hacerse nuestra opción para ir Rubén. Me voy a llevar a todos los que mejor estén, la verdad, porque dentro del nivel... Este es el equipo con el que nos vamos a jugar. Milán San Remo. Objetivo importante en el equipo. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... A ver. Vamos a ver. Vamos a ponernos... La bici... Del Sky. A ver si es verdad que lleva un motorcillo y nos echa una mano. A ver qué ruedecita. Estas todas tienen... Las pongo por poner alguna más que otra cosa. El casco del Sky también. No, el casco del Sky no, por qué. A ver. A uno que pegue más con el uniforme que llevamos. Venga, el de Astana. Bueno, pues aquí estamos. Peter Sagan líder. Flecha libre. Igor Kaisadirre libre. Javi Moreno. El Javi Moreno. Bueno, tiene ahí algo de aceleración. Podría intentar algo en los últimos metros con él. Sé que mejor llega de forma. Y ahora está en Castroviejo. Voy a poner mejor a... A Gorka de Gregario. Que no llega a muy buena forma. Y a Castroviejo le voy a dejar libre. Voy a jugármela con Sagan, Flecha y Castroviejo. Bueno, Castroviejo ahí va a hacer un poco el moña. Pero bueno. Sagan y Flecha. Lo que pasa es que Flecha anda cortito. Pero bueno. Lo mismo con Sagan conseguimos... Una buena posición. ¿Cuál era el objetivo? Objetivo. Objetivo. Primero. Bueno. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Venga. No hay miedo. No hay miedo. Se puede conseguir. Claro que se puede conseguir. Vamos allá, chavales. Bueno, justo antes ahora de empezar la etapa voy a enseñaros con la configuración gráfica que vamos a jugar. Esta resolución. Si pongo 1920-1080 con la tele a la distancia que juego es que no soy capaz de leer nada. Por lo tanto, prefiero esta resolución que se ve un poquito más grande de las letras. Anti-Alay Sin 8. Esto todo a tope. Mostrar espectadores al 3. Que si no, gasto recursos a lo tonto. Una textura por ciclista. Todo esto bien, ¿verdad? Sonido. Dificultad normal, como ya he dicho. La base de datos. Especie Midali 2013. Bueno, pues ya está. Vamos a ver... Voy a cortar el cacho que carga la etapa porque... Es tiempo perdido, tonto. Venga, ya vamos. A ver, ya vamos. Colocándome Peter Sagan. Número 1. Dechando 2. Debe estar a tope de forma. Debe estar a tope de forma. Es un día para los equipos con sprinters. Por lo que cualquiera que se atreva a la vez. Hay un papel importante, yo creo. Con estos repechitos que vienen por aquí. Confiamos en dinero. No llega muy buena forma. Pero bueno, para marcar hay un buen ritmo. Todo el equipo aquí. Además, teniendo toda esta gente aquí arriba, puedes mandar a un gregario a recoger botellines. Y en vez de bajar hasta el final del todo, suelen bajar hasta la mitad del pelotón. Tarda menos en subir para arriba. Si los tengo muy desperdigados al final, o es muy bueno el gregario, al final sí queda así. Con alguno tengo problemas de botellines. Bueno, lo que voy a hacer ahora es darle a tope hasta que lleguemos a la subidita. Porque estos son muchos kilómetros. Así de nada. Bien. Bien. Gracias. Gracias. ¿Van a arden? Uy, uy, hay niveles, eh. Ahí. Caída, caída. Un corredor está tirado en la carretera. ¿Vaya costa? Vaya tour se ha cascado el tío, eh. Vaya escapada. Pena que no vayan a tener ninguna posibilidad. Vamos a intentar que este hombre entregue los bidones casi casi a pie. Tenemos a Peter Sagan. A nosotros lo que nos va a interesar es una etapa dura. Nos interesa que aquí no llegue la gente fresca, ¿sabes? Tampoco nos interesa que más a Peter Sagan, pero nos interesa llevar un ritmo fuerte, fuerte. Y yo creo que este hombre puede marcar aquí unos metros bastante importantes. Cuando empieza a subir, quedamos un poco. Ahí comienza. Los corredores están entrando ya en Alasio. Vamos, vamos, vamos. Voy a poner a... A Boy Martinez. A ver si puedes hacer ahí un poquito de trabajillo. Ahora mismo tenemos un 2% de nivel. Poquita cosa. Bueno, para que no se me duerma esta gente, ¿sabes? Que los veo muy tranquilitos aquí rodando. Sagan. Sagan. Esta gente está bastante bien aquí. Nairo. Nairo, te tocará a ti hacer un esfuerzo también, ¿eh? Bueno, van bajando los segundos. Van bajando los segundos. Con respecto al pelotón. Te va a tocar, Nairo, ir a por algunos bidones, me parece a mí, amiguete. Me lo veo cómodos. Ahora que está empezando a llover, vamos a forzar un poquito más. No veo a nadie sufriendo, salvo Borca. Pero Borca es que nos ha salido con menos 4. Que te salgan. Bien, bien, bien. Eso es buena señal. Flechita para arriba. A ver en qué se queda la cosa. Peter, sube un poquito, tío. Te veo ahí un poquito atrás. Bien, bien. Con una facilidad pasmosa. Además que es que... Un corredor se ha ido al suelo. Con qué habilidad ha evitado el resto la caída. Vamos a darle un poco de otra ya. A ver, tenemos este hombre aquí tirando. Sí, ¿verdad? Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Hemos recortado ya dos minutos a la escapada, ¿eh? Cuando se acabe el puerto se acabó tu trabajo. El puertecito, vamos, el repecho este. Lo que pasa es que esta gente es buena. Pues mira, les han metido ahí un buen bocado. Venga ya, ahora que se ponga a trabajar otro equipo. Tú descansa un poquito. Bájate con un par de vidoncitos. Que te la ha ganado, tío. ¿Sabes? Vale. Baja yo con un poquito de sustancia. Subes el a los muchachos. Caída del líder. La carrera puede cambiar. Muy bien. Muy bien. Bueno. Marcha bien la cosa, marcha bien. Bueno, parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. Estamos aproximándonos a la Riviera Ligure. Los corredores bordearán el Mediterráneo hasta llegar a San Remo. Pero todo un... Bueno, va a marcar ahí un buen ritmo, pero aquí aguanta hasta el tato, ¿eh? No se queda a nadie. En la bajadita. Vamos a ver si... Llegamos al siguiente puerto. Será el momento de Nairo Quintana. Aquí... Voy a marcar un ritmo fuerte. ¿Sabes? Que más hagan teniendo más dos. El Goy... A ver si puede conseguir un nuevo teléfono antes de... La subida. Y nada, vamos a intentarlo. Hay que endurecer esto, porque si no... Esto se nos come. Aquí nadie... Vamos, eh, Goy. Te puedes. Bien, bien, bien. Ya estamos aquí. Ya estamos a pie. Estamos a pie. Vamos a ver. Ahí va, ahí va. No sé cómo os gustará más. También me lo podéis dejar en comentarios. Cómo os gusta más la cámara. Yo la pongo como prefiráis. Normalmente juego bastante bien. No sé. Más de cerca es como más... Espectacular, ¿no? No se ve todo lo grupo y tal, pero es más espectacular, ¿sabes? Más rollo... Retransmisión. Cosas que tampoco puedes ponerlo con cámara de retransmisión, porque... Entonces no ves nada. Cuanto más para arriba, más ves. Esto está bien. Venga, venga. Vamos a ir bien colocaditos en el pelotón. Venga, Nairo. Es tu momento, tío. Hay que darle candela a esto, ¿eh? Y tú, Peter. Échate un poquito para arriba, tío. Te lo estoy diciendo todo el rato. Mira la flecha que bien va. Y tú nada. No sé qué te pasa, tío. Si estás bien, más dos. Claro. Eso es lo que quiero. Que estés arriba. En el pelotón. Arriba. Ahí. Ahí. Eso es lo que quiero. Y tú igual, Castroviejo, tío. A ver, ¿dónde estás, Nairo? Bien. Bien. Vamos. Ahí. Arritmo. Caguante quien pueda. Da igual. Da igual. Esto no puede ser un paseo para esta gente. Vamos, ¿eh, Nairo? Un poquito más. Un poquito más. Ahí, ahí. Que este se emocionaba rápido. A ver, a ver. Pero tampoco tanto. Que te me vas. Que te me vas, Nairo. A ver, hijos. Joder, tío. Está pletórico, ¿eh? Mírale. A ver, Nairo. Dete. Macho. Que te me emocionas, tío. Así no se puede. No se puede. Ya, Castroviejo. Esto es a lo que me refiero. ¿Ves? Aquí, carretera cerrada. No subes. Como en estas son las primeras posiciones, te lo comes, pero bien. Vea el tío, ¿eh? A 59 y se va. No es esta gente que está haciendo, de verdad. No hay con nada, nada. Nada de que no podemos hacer nada. Lo podría parar, pero si es que me da igual. A este ritmo va a estar tranquilito hasta que le coja el pelotón. Vamos a la aledaña. Ahora necesito a Elgoy Martínez con tus vinocitos, ¿eh? Te necesito, pero vamos. Bueno, no hemos podido hacer mucho daño, la verdad. La etapa está ahí, ahí. A ver... Mira, Castroviejo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Castroviejo. Anda, que vaya tela, tío. Bueno, por lo menos has hecho un poquito duro eso. Venga, ahora viene una pequeña zona de arrepechillos. Y ya vamos a encarar los últimos kilómetros. Salgan cero. Joder, tío. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darle escapa. O sea, que flecha... Me parece que flecha no va a poder ser... Una opción. Bueno, cinco, tío. Este peor imposible, vamos. Lo haces a posta y... A ver, Nairo, venga. Te quiero dar fuerza. Uy, boj, aquí se me va. Quiero verte fuerte, tío. ¿Sabes? Tirar fuerte, ¿sabes? Mírales. Están por aquí al fondo. Mírales. Ya les tenemos ahí. Ya les tenemos ahí, eh. Mira, tengo a Javier Moreno. ¿Y si probamos con Javier? ¿Y si probamos? A ver, lo mismo sorprende. Está fuerte. No es un terreno demasiado propicio para él. Pero bueno, es... Se defiende. Vamos, un pequeño arreocillo ahí que no te cojan la rueda. Un corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón. Bueno, ahí va un hueco. Ahí va un hueco. A ver, Nairo, no te pongas a tirar ahora, ¿eh, machote? Bueno, estos están aquí bien atentos. A estos voy a ir subiéndolos porque ahora se va a poner esto feo y les necesito arriba, arriba. No puedo que se me queden por ahí haciendo el canelillo ni nada. Mira, mira. Hay que pasar, pasar, pasar a su rueda. Claro. Vamos a su rueda. Ahí está ya el capo Berta. Vamos, hemos abierto un hueco. Nada. Cancelar, ojo, ojo. Vamos para arriba. Vamos para arriba, ¿eh? Ojo con cancelar. Ojo, eh, que ha metido un buen hachazo Peter, tenedito atento, eh Vamos a arriba, chaval Da igual, da igual, si te revientas, te revientas Tú haces el esfuerzo que puedas, pero no se nos puede carchar ahora Porque entonces ya Ha cogido metros, se jodió, eh Mírale, ahí está Está destrozadito, amiguete No pasa nada, venga, lejansa Pues ponte tú con él, ponte tú con él Claro, ponte tú con él A ver, tampoco te me fundas, eh Si se ha ido cancelada, pues se ha ido Ahora estos ya tirarán, ¿sabes? Tampoco vamos a desgastarte aquí Que tire gastro viejo Mírale, a 80 y no va Le hecha Esta gente está aquí Mira, les ha cogido A ver si es un... Está intentando soltar lastre El grupo era demasiado grande Mira, flecha, tío Dejándose la vida el tío no es capaz de llegar arriba, eh Hicimos matándole al Izavirre Venga, tío, tú dejas a Izavirre No te me juntas Este hombre no va a hacer nada, tío Bueno, Cancelara frena, eh Frena, Cancelara Ha visto que no abre hueco Está desgastando mucho Así que mira Mejor Mejor Vamos, tú, dejas un poquito Ahora cuando llegas, ¿no? Cuando ya paran Te voy ¿Tú crees que llegarás a darles a estos unos bidoncitos? Venga, tío Yo creo que lo puedes hacer, eh Yo creo que lo puedes hacer Está difícil, pero creo que lo puedes hacer De esta manera mejor estoy llegando ya Si ponemos a Castroviejo Que arreo un poquillo Sábal está bien Está bien Está bien colocado, Sábal Y flecha igual Bien, bien, bien No te quemes, no te quemes Castroviejo, tío Castroviejo está bastante bien de forma Necesito que tires, tío Pero necesito que tires antes de que se acabe el puerto Bien, bien Estás ahí haciendo daño, eh Les veo sufrir Les veo sufrir ¿Quién queda por delante? Baudín Mira Costa, eh Costa y Michael Rogers Un hueso rudo Voy a arrojar, eh Estoy tirando fuerte con Castroviejo Menos de 20 kilómetros Por disputar La escapada mantiene más de un minuto de ventaja Todo puede pasar aún Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón Difícil que haya ataques Buen trabajo de Castroviejo Muy buen trabajo de Castroviejo Sí señor Sí señor Esta gente tiene ventaja A ver, ¿a quién puedo mandar que esté un poquito mejor? Venga, todos, todos Alguno llegará Nairo, Nairo Nairo, tú tienes que ser el que llegue Le necesito Todo lo que se pueda Bueno, están bien colocados Están bien colocados Le necesito fuerza ahora Un minuto la distancia, eh Ahí les tenemos Ahí les tenemos Uh 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 Que sale, sale cancelada también Nos acercamos al final de la etapa Hemos pasado bajo la pancarta De 15 kilómetros a meta Bien, bien, buena reacción Muy buena reacción Vamos, vamos, vamos Sí señor Sí señor, Peter Pues vosotros os quedáis aquí Claro No vais a poner a tirar Bien, bien Has hecho un gran trabajo, tío Mira, te la escoges, eh Muy bien, muy bien, Peter, eh Te veo bien, te veo bien Corre, yo creo que puedes aprovechar El pelotón ha alcanzado a los escapados A ver esta gente ¿Alguno? ¿Cerquita? Nada Conchato Trata de salir del grupo en estos momentos Bueno, bueno Con esto, con esto no lo jugamos A ver, un segundito Cabrones, se han vuelto a atacar Han vuelto a atacar Se han vuelto a atacar Cuando yo me paro, se paran Pues necesito salir otra vez Esto es así Hay que intentar llegar ahí En las primeras posiciones en este arrepiento Aquí está fuerte Le veo fuerte a Peter, eh Mira, mira, ya se ha quedado bloqueado ¡Oh, Dios! Aquí lo intenta otra vez ¡Qué combativo! ¡Fantástico! ¡Joder! A ver, Castroviejo, número 2 No veo a flecha No veo a flecha Nada, flecha Nos podemos olvidar de él ¡Ah! Bueno, no estamos lejos, eh No estamos lejos Pero necesitamos un pelín más de fuerza Venga, tú déjate la vida Bien, bien, bien Peter, eh En el grupo de los mejores En el grupo de los mejores Aquí necesitamos fuerza Y vamos a coger la rueda de Philippe Philippe Solo quedan 5 kilómetros Bueno, bueno Aquí vamos bien, eh No queda nada No queda nada Wastonagen Suele ser una buena rueda Que coger Wastonagen Nada, tú Tienes que resistir aquí Tienes que resistir En los últimos metros Somos más fuertes O sea que Llevamos una buena ventaja Aquí, eh Aunque vayamos primeros Todo lo que sea retrasar el sprint Vamos, eh Vamos Un kilómetro Un kilómetro Quieren hacerte el lío Yo creo No se atreven Ahora Vamos, Peter Vamos, esa fuerza Vamos, Peter Vamos, Peter Vamos Vamos Aguanta 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 que lo consigues Vamos Sí 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 Peter Chagall Toma Toma Vamos ya Vamos ya Sí señor Espectacular Claro Si no tenéis Valor A jugaros el sprint Hasta el último kilómetro Pues Aprovecho Sí señor Sí señor Peter Chagall El primer objetivo Chavales El primer objetivo Conseguido Sí señor Parecía muy difícil Pero se le ha visto fuerte Se le ha visto fuerte Estaba fuerte Estaba subiendo bien Las subidas Estaba llegando fuerte Fuerte Sí señor Sí señor Pues nada Primera victoria Mira aquí tenemos Pobrecillos Pobrecillos Los que les queda Sí Peter Chagall Filippo Posato Edvard Asson Agen Petachi Gilbert Gilbert Quinto Mira que queríamos Coger la rueda De Gilbert Qué bien Peter Muy 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 bien Bueno para eso Lo habíamos fichado Para tener opción En estas carreras Sí señor Grande Grande Bueno chicos Hasta aquí el gameplay De hoy Espero que os haya gustado Let's play Perdón Hemos conseguido La primera victoria Con Peter Chagall Felicidad Absoluta Era un Objetivo de cuatro Estrella La Milan Sanremo Y hemos cumplido Más que de sobra Espero que el patrocinador A ver Vamos a darle Un día Espero que el patrocinador Este contento Ha mejorado Ahí lo veis Así que nada Muchas gracias por verlo Y nada Espero veros El siguiente vídeo Venga muchas gracias Un saludo A cuidarse